Hola, Natural Dry tiene mascarilla para el cabello, es un producto increíble, es manteca de karité pura 100% con argán, con vitamina E, huele delicioso a bergamota. Toma el producto, lo aplicas de medios a puntas, vuelves a tomar del otro lado de medios a puntas, dejas descansar el producto en tu cabello que se nutra por 30 minutos, por 40 minutos y después te bañas como acostumbras y listo. Verás cuando lo desenredes como tu cabello puede estar diferente, mucho más natural, mucho más nutrido, mucho más dócil, por favor pruébala, no te vas a arrepentir.